Yo tengo 39 años, yo lo digo mucho, porque creo que es bien importante para arrojar luz acerca del contexto de donde yo vengo. Yo soy un viejo de casi 40 años. Scofield tiene, ¿cuánto tú tienes Scofield? 32. 32. Señora, en los comments, ¿ustedes creen que alguien de 32 años debería estar jugando con una patineta de dedos? Espérate, no me sale. Ah, diablo, ¿sabes? ¡Ia rayos! Yo quiero saber de dónde sale la fiebre de los... ¿cómo se llama eso? Los Thresh Deck. Thresh Deck. En verdad volvieron, nos clavaron en Sumi a 10 pesos, pero las vi en Walmart a 3. Solo vayan para Walmart. En Walmart las tienen a 3 pesos. A 3.91, cabrón. En verdad está cool. Aquí yo no quiero ver ninguna Thresh Finger. Aquí lo único que hay son estrés no. ¿Cómo se llama? Thresh Finger. Eso. Thresh Deck, Thresh Deck. Thresh Deck. Pero aquí es Thresh Not, ¿ok? Déjame ver esa mierda. Ah, no, el estrés no es mejor mil veces, cabrón. Esto es como para hacer truco. A mí me entretiene para hacer truco. Que no me sale, me sale más que uno. No, amigo. Es más duro que el Yere, cabrón. Ya lo mira, 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 mira. Todo guayado. Todo guayado. Esto tiene una tuerca suelta. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más. Hoy estoy en defensa, para que esté todo el mundo al tanto. Hoy vengo a defender el honor de Cisnain. De Tecachi Cisnain. El Chotorro. El ratón. El huelevillo. El insecto. El de las gangas. El millonario. Sí, Tecachi Cisnain. Boricó mexicano. Que hablo español, tú sabes, yo hablo un poquito español. Ese yo lo voy a defender. ¿Y sabe a quién más voy a defender? ¿Sabe a quién más? ¿A quién más? A John Zeta. Y a buenísimo. A todo el mundo que está en el Tibiritábaro. Los voy a prender. No me vi mal ahí. No me vi mal. Me vi medio cabrón. A todo el mundo que está en el Tibiritábaro. No, hubo una publicación por ahí que decía John Zeta truena contra Fajuco. ¿Qué? Como le dice el NBA. El rotundo. Cómete este bicho bien rotundo. Ah, señores. Estoy cansado de abuso. Eso es lo que va a estar pasando hoy. ¿Qué más va a estar pasando hoy? Jeremia, dile ahí que tú eres el que sabe. Estás produciendo este programa. Cabrón, no sé. No sabes un poco. Yo tampoco sé. Bienvenido a mi trabajo. Empieza un programa y tú no sabes qué va a pasar. Disculpa, Jerem. Jerem. Jerem, dile a pautas tú. Dile a pautas tú. Jerem, que este programa es auspiciado por quién. Por Ocean Lab. Yes. Ocean Lab. En lata, yes. Ocean Lab. Ocean Lab. La mejor cerveza del mundo. Yo creo que anteriormente solamente estaba disponible. Puede que esté hablando de más. Mambo y la SJU. SJU y la Mambo eran las únicas cervezas disponibles en lata. Puerto Rico es un país playero. Es un país caluroso. Yo soy team botella. Yo siempre prefiero mi cerveza embotellada. Pero es coffee la rojoluz. Y es coffee le dijo, yo prefiero lata porque tu argumento es que... ...permanece fría más tiempo. Bueno, yo prefiero lata en la playa. Ajá. Y Born on the Beach, Calonso. Pum, playa. Porque la metes en la nevera, enfría más rápido que la botella. Y dura un poquito más fría también que la botella. La botella en la playa. Hay una ventolera y como que se calienta y qué sé yo. La botella para el jangueo, prefiero esa. Yo creo... Yo no he tenido ninguna conversación con los altos ejecutivos de Ocean Lab. Pero yo creo que esa cerveza es la que más se está... Estoy basándome en nada. La Maya West. Yo creo que esa es la que más se está vendiendo ahora mismo. Estoy viéndola mucho por ahí. Estoy viendo a todo el mundo comprando Maya West. Si no has probado ese... Digo, prueba cualquier Ocean Lab. Pero si no has probado ninguna Ocean Lab, eso es una buena... Ahora están todas, cabrón, en lata. Ajá, está. Eso está en toda la U ahora. Entiendo que sí, pero que todos los estilos están en lata. ¿Qué? ¿Qué? Que no es como la otra vez que era más buena, más otra. ¿Todo? Yo al día que hablé con Chu, aquel día me dijo que iban a hacer todo. ¿Sabes qué? Ocean Lab, nuevamente probando su dominio total y completo sobre los paladares y los corazones del mercado cervecero. Ocean Lab, la mejor cerveza del mundo, ahora disponible en lata. Oceanlabbrewing.com También quiero mencionar Stress Not. El verdadero producto que alivia el estrés. ¿Verdad? Sácame esto que... Pues necesito un estrés, no. Necesito un estrés, no. Señoras y señores, cuando usted esté en estrés, cuando usted esté distraído, cuando usted tenga pensamientos negativos, cuando usted esté padeciendo de ansiedad, yo te recomiendo que consiguete un estrés, no. Y hablamos después. Usted va a estar completamente aliviado con este simple y revolucionario producto. El que sabe, sabe esto. Es más, ¿quién fue el que vino los otros días que me dijo? Sousa funciona. Sousa. Sousa entró así, ¡ay! Y salió así, relajada. Libre. Libre. Entró el posado. Lo desengavetaron. Gracias a Alex Trenno. Lo desengavetaron, gracias a Alex Trenno. Entra ahora a stressnot.net y compra este maravilloso producto. Síguelo en red a través de Stress Not o Fichal. Ok. Jeremia, ¿por dónde empezamos? ¿Por Sidney? ¿O por... ¿O por John Zeta? Cabrón, me vi en un viaje. Empezaba con 6ix9ine, con 6ix9ine. Ok. ¿Y tú me enviaste un email? No, pero por DM de Instagram. Por DM de Instagram. Brutal. Para que todo el mundo vea mis DMs. Súper brutal. Chévere. Cabrón, yo no sé bregar con email. Aquí está el regaño de mami. ¿Por qué tú no sabes bregar con email? ¿Tú no sabes bregar con email? No sé ni qué me quisiste decir. Como que me enviaste por email. Claro, los links los pones. En verdad, lo que yo siento... No vamos a ir de tema. Pero yo siento que el email tiene que hacer un update en cuando uno le da a responder. Porque tú le das a responder y se ve todo el reguero abajo. O sea, como que... Como que, cabrón, hazme un cuadrito bufeado que yo sé que estoy respondiendo. Como que hay que escribir con todo el reguero de abajo. Como que email debe... Si todo el email sale arriba y te escribes abajo. Y cabrón, es que se quiere decir responder y se ve la... Yo sé que voy a escribir porque se ve la rayita, pero... Está todo como que... Ah, yo voy a escribirla aquí, cabrón. Como que no... Deben mejorar eso. Cabrón, y que se lleva años con cojones la misma. Ajá, cabrón, estamos en la misma idea. Para que tuviera un update ya. Ok, ahora mismo, si yo te envío un email, ¿hay un push notification en tu celu que te indica como que te acaban de enviar un email o tú tienes que entrar a tu email para ver que te enviaron? Yo creo que hay un push notification. ¿Tú lo tienes? No, pero yo lo tengo apagado. Yo lo tengo. Yo lo tengo. Yo soy una persona diligente. Pero yo soy bien malo metiendo malos emails. Si usted me quiere con seis... Es más, ni voy a decir eso porque van a estar empezando ahora. ¡Escuchame mi tema! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Tamponía un pendejo al lado mío! ¡Nacho, yo soy el próximo! ¡Ja, ja, 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 ja! Estoy confiando y no voy a dar la mano. Voy a estar pronto ahí y te voy a hacer. ¡Escuchame mi tema! ¡Soy el próximo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No dime! ¡No dime de la mano! ¡Solamente tú me puedes ayudar! ¡Soy un artista indefendido! ¡La disquera no me apoya! ¡Ja, ja, ja, ja! Tengo un solo tema y quiero una entrevista. ¿Qué ahora vamos a hablar, cabrón? ¿Qué hiciste con el tema, su peli? ¡Hijueputa! Vamos a ver que el tema está cabrón, pero cabrón, todavía no te toca la entrevista. ¡Acabo de grabar mi primer tema! ¡Voy a romper los esquemas! ¿Estás metiendo el pie? ¡Nadie está haciendo música como yo! ¡No, no, no! ¡Cabrón, puñeta! ¡El verdadero es papá! ¡Rato! ¡Rompiendo los esquemas! ¡Wow, gran cosa! ¡Wow, gran cosa! ¡Es una fusión entre electrónica! ¡Listro en blues! ¡Ah, un poquito de jazz! ¡Independiente y rock! ¡Pero con la esencia del reggaetón de la calle! ¡Mmm, coqui, coqui, coqui! ¡Qué cabrón! Ahora mismo, by the way, tú que me escribiste en los últimos 27 años, tu música está cabrona. Pero les voy a decir algo. No, no, yo no escucho música. ¿Qué tú crees que puede pasar a raíz de eso que yo dije? Claro, eso, yo la otra vez también hice un story con esa vuelta. A mí lo que me molesta, hay gente que es respetuosa, cabrón, y que entienden que uno no la escucha. A mí lo que me molesta son los que como que me vean y cuando te vea vas a ver que mi música va a llegar, cabrón, y si, qué bueno, que pase, ojalá pase eso, cabrón. Pero yo no te lo estoy diciendo de mala fe, cabrón, no la estás metiendo. O sea, métela bien. Es una fusión de jazz con un poquito de hip hop. O que te taguean. O sea, te taguean como para que tú le des compartir y es como que, cabrón, no lo voy a compartir, págame. Por lo menos a mí, págame para la story y que esté buena la canción. Si no, no va para la story. No, pero, Coffield, José, yo te voy a decirle, José, porque yo te conozco y yo te llevo siguiendo. Esto es una mezcla, esto es algo bien diferente. Es una mezcla de bomba. Un poquito de jazz y blues alternativo. Pero con las letras de Bad Bunny. Pero la canción se llama Si tu novio no te va a mami el culo. En verdad, yo lo que estoy esperando es una mano que me ayude para hacernos un millonario. A chomera, mi hermanito, es que le mete calabrón para poner un pendejo en los de mi hermanito. Cabrón, tu hermanito, una mierda. Caramba, en verdad, real. Hay más mierda que, bueno. Y he encontrado, o sea, una vez la gallera hicimos... Espérate, que tú acabas de decir que es revolucionario. Hay más mierda. No, pero es que... Hay gente, hay más gente mierda que tal cosa. Sí, pero para ellos no, es lo que te digo. Para nosotros, nosotros lo sabemos y la gente es un poquito con más cabeza, pero para ellos... Para ellos ofenderse. Eso es, cabrón. No, yo soy... Mi música está, cabrón. Es que a mí me gustaría que la gente escuchara. Y yo no lo hago, cabrón, porque eso tampoco yo voy a humillar a nadie. Pero, cabrón, lo que te envían, cabrón. Tú ves unas cosas a veces que tú dices... Diablo, cabrón, tiempo. Tú me estás enviando esto con el piquete que tú me lo estás enviando. Pero si tú lo envías humilde también, pues otros 20. Pero es el piquete de eso mismo, cabrón, cabrón. Yo, ¿vamos a ver qué? Voy a coger algo random. Voy a coger algo random y lo vamos a escuchar aquí y ustedes me dicen. Dale. Pero quiero que lo cojamos en serio. Pónganse los jefones. Carlitos, tú estás escuchando también. Pero tú no sabes nada de esta canción. Yo nunca he escuchado esto. Ojalá no sea alguno bueno, porque hay veces gente que... No, 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 no. Esto es de verdad. Vamos a escuchar esto. Pacho, que salga uno de mierda. No, no, pacho. No, no, que salga acá, cabrón. Sí. Salga cabrón. Es que me gustaría que la gente viera lo que uno escucha. Vamos a escuchar esto. Vamos a escuchar esto. Hasta ahora está bien. ¿Va a hacer un sample tuyo? Súbelo un poquito, producción. Súbelo un poquito. Vamos a filmarlo. Es una fusión entre jazz, el blues con la bomba y la plena, con un poquito de danza. Tecno, con un poquito de house, drum and bass, un poquito de hip hop, callejero, pero con la carne cruda del reggaetón de la calle. Tú me sigues. Es Carolina, combinado con New Orleans. Cállate en tu madre, cabrón. Mira. Ok. ¿Qué hacen? No sé. Aquí. ¿Y tú? Cada vez ese peo aplaudió, cabrón. Creo que me cagué. Ah. Oye, pero ese peo fue una fusión de churra con diarrea. La palabra churra. Alternativa. Es que tenía meao. Eso es que salió con meao. Si alternativo sale con meao. Mira. La palabra churra es utilizada en otros países. ¿Ya nosotros hemos hablado de esto? No. Porque una vez la tuvimos con flema. Pero la palabra. ¿Qué es churra, mi querido Schofield? ¿Qué es churra? Mierda, cabrón. Pero como. Como aguado, más aguadita que lo normal. Yo pienso que en el estómago hay un osterizer, hay una licuadora que tritura la mierda. Y eso a veces está prendido y eso es lo que hace la churra. Churra. Un magic bullet en el estómago. Qué broma. Había un chiste. ¿Quién tenía este chiste? Llego a poner churri y me salió algo. Oveja churra. Churra como un pájaro. Parece que es un par de cosas. Bueno, pues ¿qué es lo que pasó con Tekashi 6ix9ine? ¿Qué es lo que pasó con Tekashi 6ix9ine, mi querido Jeremias? No, este, tengo entendido que le dio una cantidad muy grande de dinero a una familia en Latinoamérica. Ok, vamos a ver. Para solo hacer flotas más allá, cabrón. ¿Qué copia? Solo hacer flotas más allá. Es verdad, cabrón. Es verdad, está con flay. ¿Esto es? ¿Puedes hacer una compra o algo? Dame play. ¿Cómo te llamas? Llamo. ¿Cómo te duele? ¿Cómo te duele? ¿Cómo te duele? ¿Te duele? Dilo a la cámara, dilo a la cámara. ¿Puedes sobarte la barriga y decir que te duele? Tiene las cruces al revés, creo. Para hacerlo más fucked up, cabrón. Usted, ponte las cruces al revés. Dí que esas fueron las que habían. Yo te compro una bien. ¿Tiene las cruces? Yo creo que lo que te duele son los pies porque es que tienes las cruces al revés. Perdón. Eso fue Scofield. ¿Qué quieres comer? ¿Qué? ¿Qué? ¿Ah? ¿Mi pie? Cabrón, perdón, perdón. ¿Qué es pie? ¿O quiere que me...? ¿Así? ¿No te duele? Yo también. ¿Y tú? No, no. Caballero, estos papeles no saben tan buenos. Esto como que no me está llenando el estómago ahora mismo. Toma esto. ¿Para aquí? ¿Para que no te duele la barriga? ¿Para ti? ¿Sabes qué? Ya, ya, ya. Estamos tripeando. En verdad, Scofield tú... No, eso es un hijo de puta. Súper cabrón. Es que no me esperaba que iba a decir lo de la barriga tampoco. Claro, me acabé... Cuando estaba saliendo el video me reí en una, pero fue porque te cachizo. Y me acabo de acordar tú diciendo como que repítelo a la cámara. No sé. Estuvo muy bien lo que dijiste, que te duele la barriga. Necesito que te subas la camisa y te la subes para la cámara. Acción. En verdad, súper cabrón. Súper mega cabrón lo que está haciendo 6ix9ine. Regalar 40 mil dólares. Que me imagino que es verdad. Me da risa 6ix9ine porque obviamente es un artista en peligro. Y no chotea donde está, pero cabrón aparece siempre en lugares bien random, cabrón. De momento está en Venezuela. Búsqueme, yo ando en la calle. Estoy aquí en la selva de Ecuador. No, yo no le temo. I ain't afraid of shit, man. Máme mire el bicho, yo camino por ahí. Vengan, búsquenme, estoy en la Amazonas. Yo ando por ahí, relax. A mí nadie me puede matar. Búscame. Estoy en el pico del volcán de Ecuador. A punta de la pirámide de México, cabrón. Bendito, por lo menos lo hubiera cambiado los dólares a peso, cabrón. Ahora esa gente tiene que buscar un bar. 40 mil pesos, cabrón. Ahí lo cambia la peso, cabrón. Los van a asaltar, cabrón. Cámbiaselos tú, cabrón. ¿Sabes quién hace falta aquí? Nico, qué nada, cabrón. Aquí hace falta Nico, qué nada. Para formar el verdadero crical. Cabrón, ese video está, yo pienso que está mal. Ya aquí va. No, por el sentido de que, cabrón, en verdad, en otros países, a veces aquí hablan de que es así, aquí se mata gente. Y en otros países hay muchos asaltos y mierda, cabrón. Esa familia ahora, si los ven, saben que tienen 40 mil dólares, cabrón. O sea, otra persona puede decir, espérate, esta es la familia tal y lo jode, cabrón. Piensa en mi pensar. Como que, cabrón, por lo menos se lo hubiera cambiado en peso y no graben nada. El bichote del barrio es el único que tiene internet. No sé, cabrón, pienso que ese, no sé, cabrón. Maybe estoy pensando otro. Sí, como que lo choteaste. En esa casa hay 40 mil dólares. Yo pienso que él no lo hizo de maldad, obviamente, pero que siento que, de momento, saben, sale toda la familia, cabrón, saben que hay 40 mil pesos ahí. De momento están viendo el ring y miran para el lado y dicen el mismo chamaquito, con las crues al revés. Alguien le va a decir al chamaquito, te puedo aliviar el problema que tienes, te va a costar 40 mil dólares. Cabrón. Tienes la cruz al revés. Bye. Así es, nene, nene, con yo lo que te chavo. Fue el primero que se fue. Guape, corillo. Muy buen gesto, el de los 40 mil dólares. En verdad me sorprende. Bien, cabrón. Como que en la cultura de esa gente, por los próximos años van a recordar el señor que vino para acá con la cara llena de tatuajes. Y trajo, ese es el Santa, voy a callarme la boca porque me voy a meter en un lío. Sí, santecachi, santecachi. Santecachi. Es el calientito también en el paso. Green bananas. Oh, nice. They're delicious. They're delicious. Súbete, 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 súbete. Awww. El perro se le treba como una cotorra. Mira, el de abajo ya engofiado. Tenemos 15 grand right here and we're going to give it to this man right here. Señor, somos Ecuador. Le queramos dar esto, señor. Gracias. Un aplauso a Tekashi 6ix9ine. Tekashi 6ix9ine. Haciendo algo cabrón. A mí eso es verdad. Si ese tipo, si yo me entero que cortan la cama y dicen... Después de devolver el dinero... O era dinero en búsqueda, como ya había dicho en un video. Por el video. Prop money. Oh, Dios, cabrones. Ahí está. Tekashi 6ix9ine. Ok. Oye, quiero aconsejarle a todo el mundo que vayan ahora mismo a Instagram y sigan a Team Gallimbo en Instagram. Ok. Jeremías, ¿qué pasó aquí? John Zeta puso un tuit que aparentemente le habían baneado de premio Juventud porque, según su imagen, pues no representaba nada. O sea, como algo positivo para la juventud, pero Farruko le se ganó un premio por Pepa. Ok. Que, pues, claramente, obviamente, es una canción de drogas, cabrón. Lo que pasa es que, pues, se escucha bien parisera y, pues, ganó premio. Para mí John Zeta está ahí súper bien. Está en la real. Y digo, no está tirándole la mala. Ah, no, Farruko. Él le está tirando la mala a los premios. A los premios, cabrón. Y en verdad John Zeta, para mí, si tiene, es verdad, el fumo y qué sé yo, cabrón. Pero es de los menos que frontea. Siempre habla del Joseba, ¿entiendes? De los que muestran las realidades, cabrón. Y no le estás aplaudiendo eso, ¿entiendes? Es como que, ah, mira, fuma. Eh, ¿sabes qué? Y una ocasión de meterse una pepa, ya no premio. ¿Quién es una de las personas que ha sido más... Él no le pagó, él no terminó de pagarle una deuda de una casa a su mamá. O sea, él es Team Familiar. Él no ayudó a un ciego, lo puso adelante en un... En el remix de Viajo Sin Ver. Y hizo un tema con él. Es claramente un tipo, un papá de familia. ¿Sabes? John Zeta es un tipo cabrón. Digo, que los premios ganan lo que le saque a los conos es una entidad privada. Que saquen y metan. Pero, siempre es interesante como que arrojar luz sobre las cosas que no son consistentes. Si tú eres consistente con un mensaje antidroga, no deberías darle el premio a Pepa. Es lo que yo pienso. Si tú vas a hacer los premios Juventud y no quieres que esté una imagen como John Zeta o por las letras de las canciones, cabrón, pues no puedes premiar nada del reggaetón. O sea, no puedes premiar ni una canción de reggaetón, cabrón, porque ninguna aporta nada positivo, cabrón. Y las que hay, nunca están nominadas. Exacto. ¿Entiendes? Las que hay de gente hablando positivo y mierda. No le dan el foro. No, esto es los premios. Tú estás baneando a un artista por su imagen, ¿entiendes? Cuando, pues serían todos. En el caso de eso. El John Zeta, siendo John Zeta y siendo cool, publicó, esto está interesante. Ah, lo quito. Ah, no, mira, aquí. Creo que fue, ah, mira, aquí está. Producción, poncha aquí. Primera hora, postean lo siguiente, el artículo, pero el titular que dice, John Zeta le tira con todo a Farruko por premio Juventud. Qué disañero, cabrón. Oye, yo no puse ese título. Que dice, digo, nosotros a veces se nos va la mano ahí, pero a mí también. Está en lo correcto. A mí también, a mí también. Pero, pero en el género, si señala entre uno y el otro, es peligroso. Especialmente con alguien como Farruko, que es un pan de Dios. Literal. Escribe John Zeta. Alguien que le explique en palabras bonitas a primera hora que mi comentario no fue tiradera a Farruko. Farruko es mi bro y estoy seguro que él no se molestó. Me imagino que está de acuerdo con lo que dije. La verdad que la prensa amarillista está al garete. Pero pues, en la foto siguiente está una persona que sí sabe leer y es inteligente. Gracias. Buen día. Y escribe un post. Me imagino que en los comentarios de primera hora. En ningún momento le tira a Farruko. Más bien lo usa de ejemplo por el tema Pepa, que tampoco sería una buena influencia según él. Pero la prensa está en la información súper mal. ¿Sabes qué? A mí me encanta Pepa. Pero, puñeta, es una canción. Pepa, agua pa' la seca. Es de... Cuando escucho esa canción yo pienso en rola. Pienso en rola. Tachas. No es que le dicen en México. Éxtasis. Pastilla. Pa' pasarla, cabrón. Drogas. Me encanta la canción. Pero... Sí, pero es por el... Si baneas a uno por algo, pues ese es el... ¿Y él en verdad está baneado? Yo ni sabía. Ven acá. Yo creo, John Zeta, una vez contó una historia. Es que no quiero hablar sin fundamento, porque quizás no fue en los premios Juventud, quizás fue en los premios Lo Nuestro. ¿A cuál fue que él fue con Los Peluches? Yo creo que fue Juventud. Yo creo que fueron... Sí, yo creo que fue... Ya no me acuerdo. Déjame googlear aquí. Premios John Zeta Peluches. John Zeta Peluches. Premios Lo Nuestro 2020. A ver esto. Dame un break. Disculpen Corilla, disculpen. Ok. Ponme el sonido a esto. Muchas bendiciones. Voy a John Zeta. Los quiero mucho. Muchas bendiciones. Vamos a ver si tiene Los Peluches aquí. Ok. Siempre. Pues... Los premios Lo Nuestro son otros. Sí, sí. Ok. Porque si no me equivoco, en estos premios, yo creo que John Zeta en el 2020 ya había salido, ¿verdad? Sí, sí. Jan Fool había salido viajo sin ver y él va con esto. ¿Sabes qué? Cuando yo vi a Kiko el Crazy con las bombas, me acordé de esto. Que la audiencia dice, mira esto, qué ridículo, este con las bombas, este otro con peluches. Señores, esto es puesto mismo para hacer prensa. Y si no me equivoco, John Zeta me dijo que en estos premios a él lo sentaron atrás con la gente. Hacía algo así, que es lo de una entrevista tuya. Aquí lo dijo. So, no solamente lo sentaron atrás en los premios Lo Nuestro, sino que está baneado por los premios Juventud. Eso está bien porquería. ¿Qué? Aunque tú no lo creas, Jeremías, está baneado de los premios Juventud. En verdad, esos premios son medio pendejos también. Pero ¿sabes qué le podemos darle? Sí, en verdad sí, cabrón. Siempre lo han... Siempre lo han sido. Esos son mis premios menos favoritos. ¿Cuáles? Los Juventud. ¿Sí? Ok. Pues aquí tenemos un ya que... que podemos utilizarlo. Pero no es de eso. ¿No? No, esos son los Tu Música. Ah. Vámonos para el carajo antes de meternos en líos. Es que creo que es la primera vez. O sea, los Tu Música se han hecho en el Choli ya a par de años, tres años, creo. No me acuerdo. Yo fui a los primeros. Pero los premios Juventud yo nunca los había visto aquí, creo yo. No, es la primera vez. Es la primera vez. Es la que siempre era por allá. Ahí lo tienes, señor. Vale, te envío otra cosa ahí. ¿Me enviaste algo más? Señoras y señores, vamos a ver quién me envió John Zeta aquí a mi Instagram. John Zeta. Privado. Digo, el otro. Un par de peluches. Aquí está, hombre. Eso es que... O sea, que también la gira de Yankee empezó en Denver, Colorado. Y en ese video cantó Gasolina. ¿Cuándo empezó? ¿Ayer? ¿Este fin de semana acaba de pasar? Eh, sí. No sé cuándo... Justamente cuándo lo postí, ese fue el primer día del... Del evento. Así sabes, un merch cabrón. Un movimiento llamado reggaeton. Esto fue la conquista mundial. ¿Ok? La canción infinita. ¿Tú sabes qué? Esta cara, mami. Pero como quieras de Yankee está... Y a más lentita. ¿Verdad o no? Sí, para eso. Ahí, ahí apretó. Sí, helicóptero. Helicóptero. Ya lo que ve, ya que era. Eso es una pantalla gigante allá atrás. La tarima se ve, hijo de puta. Sí, me imagino. Ahí, esa es la velocidad que es. ¡No! ¡No! Ok. Vamos a tener una conversación. No quiero decir, no quiero decir la publicación ni lo que estamos haciendo. Pero en lo que tú estabas trabajando en el papel de ese ahorita. Tiene que ver algo con música. Esta canción está en ese listado. Full. Top 5. Yo no, todavía no la tengo organizada como si en orden de, porque en mi mente está más en orden de años. Ya. Porque la, o sea, estaba, he visto un par de listas y hay listas a veces que tienen 100 y tienen todas las canciones son 10 años para acá. Nuevas y qué sé yo y como que, pues, por lo menos en mi mente la estoy haciendo más la gasolina. Flow, desde que empezó esta mierda, entiende, que debe ser importante una canción que hizo que se inspirara a un ejemplo Yankee, pues hay que ponerla. Ya. Después Yankee, o sea, como que. Ya la gente descifró que es lo que está hablando. Por ahí viene el coche. Mira, pues, hijo de puta, el concierto, la gira de D.Y., que es la despedida de Daddy Yankee, la última gira mundial del líder total y absoluto de este movimiento. Ya comenzó, esto fue en Denver, Colorado, que me imaginaría yo que aunque en Colorado hay una gran comunidad latina, estoy seguro que no es una de sus plazas más grandes. Sí, yo también. esto no es una plaza, esto, va a ser par de estadios, cabrón. Me acuerdo cuando anunció el de esto, que evaluamos las paradas. Esto está comenzando y falta mucho. Sería interesante entrevistar a Daddy Yankee, ¿verdad? antes de sus paradas en Puerto Rico, ¿verdad? Eso sería interesante. Ok, ¿tú crees que D.Y. está contento de su despedida? Como que, ay, qué bueno, he trabajado lo suficiente. Maybe, sí, no contento ahí porque siempre me imagino que hay una nostalgia, pero yo creo que ya es un momento, o sea, como que debe estar y como que ya, yo pienso que él está eufórico, como que me tocó. No he parado de trabajar desde los 15 años porque es la verdad, él no ha parado de trabajar desde que es adolescente. Llegó mi momento. Quizás en su mente él está pasándole la batuta a Bad Bunny. Pero yo pienso que él no será. O sea, yo pienso que quien está, ¿verdad? No quiero, yo estoy seguro que Daddy Yankee ve estos contenidos. espero no ofenderlo, pero yo lo veo así como que le están pasando la batuta a Bad Bunny. Es el momento de Bad Bunny. Yo pienso que no se va a retirar el full completo. Yo pienso que se va a retirar el full. Yo pienso que va a tener la cuchara en un par de cosas. ¿Tra con Astidor? Sí. Ah, claro. Invertiendo, aconsejando. Y escribiendo y mierda. Va a ser como un Jay-Z, cabrón, yo pienso. El verdadero hijo de puta. D-Y, gracias por todo. Vámonos, parca. Jeremia, ¿dónde te seguimos? Todas mis redes son Gallimbello, Twitter, Instagram y TikTok también. Estoy metiendo TikTok. Leyendaddy. Realengo. Realengo. Realengo en todas las redes. Realengo nueva en Twitter. No lo voy a decirles porque se acabará esta, cabrón. Exacto, cabrón. Yo no puedo creer que el pendejo de Ale llega aquí, yo estoy a donde dice y tengo una noticia y me ha señalado, tengo una noticia y yo, ¿quieres decirle en el micrófono? No, después privado, cabrón. Pues para eso no digas nada. Vanos para el carajo. ¿No quieres decirlo? ¿Estás seguro que no amerita comunicarlo? No. Ok, muy bien, ahí tienen. Señoras y señores, Ale está buscando trabajo, cualquier otro que le haces contenido. Los quiero conmigo. Hasta la próxima. ¡Suave, corillo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!